Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos una porción muy importante de audiencia y hemos sido muy influyentes para lo que pasó en Argentina en los últimos años, para bien o para mal, ha sido un medio muy influyente. Pero la comunicación cambió, nuestro trabajo cambió, el clima de trabajo en general cambió, no solamente para nosotros, sino para todos. Y la comunicación en general no es tan práctica como lo era hace 5 años, 6 años atrás, no tanto tiempo, donde una corporación tenía un dueño, el dueño daba un mensaje, el feedback era menor. Hoy vos das una información y esa información se disemina de mil formas, toma a veces forma de tumor y se convierte en otra cosa, y viaja hasta el infinito y se queda en el tiempo. Antes vos hacías una palabra y esa palabra se perdía, como dice la definición de aire, que no estabas en el aire, se perdía y el que no la veía no la veía y se transformaba en un comentario y a veces en un mito y a veces en un teléfono descompuesto. Hoy la buscás, la encontrás, la volvés a poner, la editás, la comentás, la manipulás, y eso está fuera de control. Eso es lo que yo entiendo. Las corporaciones inventaron un monstruo que hoy no pueden domar tan fácil. Es como el gaucho cuando sube al caballo, lo monose, qué sé yo, pero no lo puede controlar. Y hoy estamos en una etapa de ver qué pasa. Me parece que, solo por citar un ejemplo, que una red social como Twitter se dé el lujo, más allá de lo que diga, no estoy poniendo en tela de juicio lo que diga, pero que Twitter le cierre la cuenta al presidente de los Estados Unidos, te está diciendo algo. Ni loco hace unos años alguien se hubiera atrevido a callarle la boca al presidente de los Estados Unidos. Me parece que hay algunas corporaciones que han tomado más poder que el que necesitan y que el mundo no puede estar en manos de muy poca gente. Eso es lo que me parece a mí. Somos Radio Noticias.